¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay, un nuevo episodio de The Last of Us. Vamos a continuar donde habíamos dejado la partida. Es un juego, recuerdo que estoy jugando el modo más difícil que hay, que es realista, creo que se llama. Y es la idea, no jugar el más fácil sino el más difícil. Tome el tiempo que tome y lo vamos a completar. Bueno, nos hemos conseguido con la niña y que nos va a acompañar en nuestra travesía. Ven, vamos. Y esto que está aquí, pues... Sí. Pues ha habido tiroteo, ya lo has dicho tú. A nosotros nos va a pasar lo mismo si no salimos de las calles. Tú eres el profesional, yo solo te sigo. A ver. Joder, no podemos salir. Los reflejos del agua son bellos, mira. Qué bello, ¿no? Mira, por aquí abajo, mira. Aquí abajo. No te retrases. Sí. ¿Vamos? Uy. Los camiones, le vibra el mando. ¿Qué está la salida? Me recuerda mucho esto de las voces, aunque estés femenina. Ah, ya lo dije antes, al Half-Life 2. ¿A dónde vamos? Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un poco. Yo te subo. Vamos a ver cómo podemos subir aquí. Escalando, ¿no? ¿No puedo? Cógete. A ver. Vamos a ver cómo podemos hacer. Ok, aquí dice que puedo empujar esto. Ah, mira. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Madre, ya. Vamos a ver esto. Ah, hasta aquí. Qué bueno. Venga, vamos. Su. Su. Vamos. Arriba. Vamos. Arriba. Sígueme. Este está abierto. Vamos a entrar con cuidado. Este túnel, ¿lo usas para el contrabando? Sí. ¿Qué contrabando? ¿Metes cosas ilegales? A veces. ¿Has terminado con niñas? No, es la primera. Entonces, ¿qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas. ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. ¿Qué fue algo de hablar? Me gustaría conseguir un palo o algo. No sé por dónde vamos, ni a dónde vamos. ¿Lolemos coger un palo? Bueno, vamos a abrir. Prepárate. A ver qué nos conseguimos dentro. Hecho. ¿Qué es? Una habitación. ¿Qué es? ¿Pasar el rato? Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. ¿Juega la play o algo? ¿Tienes reto el reloj? Qué bueno es lo gráfico, ¿verdad? Impresionante. Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca. Del exterior. Qué oscuro está. No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿O sí? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. ¿Qué hay que hacer? ¿No te es raro que nos hayan encargado a hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? ¿Puedo cerrar eso? No me fío. Vamos. ¿Dónde entró? ¿Y con esto qué? ¿Ponemos que funcionar esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos? ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí, desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte dos horas. ¿Qué me sirva? En cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separes. Mapa de la ruta. A ver. Estoy estudiando un poco, pero... Hay infestación abajo. ¿Lo veis? Bueno, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver otra vez. ¿Este está el mapa? A ver, otra vez. No, este no es el mapa. Este. Después del mapa... Perdón, después de la muralla, por lo que veo. Después de la muralla. Seguimos recto. Vale. Creo que lo tenemos. Más o menos. Vamos a seguir. Vengas por aquí. Y nos estamos cerrando al primer peligro. Apagamos la luz. Un momento. Hay una patrulla más adelante. Vale. Ya pasó. Subid. Vamos. Ve con cuidado. Esta lluvia no nos va a ayudar. Ya. Me cago en... Estoy en el exterior de verdad. Sé que es la primera vez que sale al exterior, no hay niña. Vamos, vamos. Por aquí. Por aquí. A ver si conseguiré algo que me ayude A defenderme ¡Uh, no! Venga ¿Qué puedo jugar eso? Recuerda Manos en la cabeza ¿Nos tenemos que librar? Aquí Ramírez en el sector 12 Solicito recogida para tres transeúntes Entendido Mira a otro lado Podemos pagar el periodo Cállate Estoy alto de esta mierda ¿Cuánto faltará? Dos minutos ¡Perdón! Joder Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos Mierda Mira Seguramente da información de la niña, es positivo Dios santo Marlene nos engañó ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido Mirad esto Me da igual cómo te infectaras Tiene tres semanas No, todo el mundo se transforma en dos días Deja de mentir Tiene tres semanas Lo juro ¿Por qué os iba a engañar? No, me lo trago Mierda Oh Dios, claro Ya se llega la ayuda que os pidieron ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Corre! ¡Joder! Tengo dos uniformados muertos Seguidme ¡Deprisa! ¡Por qué no pasa buena! Cuando te dé la señal ¡Corre! ¡Señal! ¡Corre! Ya está Ya ¡Corre! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me deja! ¡Uuuh! 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 ¡Joder! Tengo dos uniformados muertos Seguidme ¡Promesa! ¡Cuando te dé la señal ¡Corre! ¡Señal! ¡Corre! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Cuidado con las líneas! ¡No! 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 Están por todas partes. Ya, pues estamos buscando porque esto es un disparate. Soldados, por allí. Los veo, los veo. Habrán pasado. Hay que mirar las trinceras. Quedaos atrás. No veo nada ahí abajo. Seguro que vinieron por ahí. Hasta que nos digan lo contrario, seguimos disparando. Abajo, no dejéis que os vean. Como chica. Sí, ya lloré. Yo creo que no es buena idea disparar. Voy a intentar correr. Ahora. Vamos, vamos. Ah, qué rabia. Yo creo que no es buena idea disparar. Los veo, los veo. Habrán pasado. Hay que mirar las trinceras. ¿Qué pasaba? No veo nada ahí abajo. Seguro que vinieron por ahí. Voy a intentar correr. Voy a intentar correr. Está difícil, ¿eh? Porque no sé por dónde. Oh, por aquí. Cuidado. ¿Veis algo? Ahí lo he dicho. Por ahora, bien. Oh, no. Quiero. Ah, sí. Sí, sí. Casi he pasado muy cerca. Tiene el techo. ¿Para dónde hay que ir? Bueno, ahí lo he dicho. De ahí venimos, ¿no? A ver, si hay algo que te le interesa. ¿Me sigo buscando un arma o un palo o algo? Yo no creo. Sí. Sí. ¿Eh? Hay que buscar un poquitito. Por aquí. Por aquí. Por aquí. No veo nadie. No veo nadie, ¿eh? Los oigo ahí delante. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Tío. No, no. No quiero los pistoles. No quiero los pistoles. No quiero los pistoles. No, corre, corre, corre. Fue una mala idea. Por allí. Los veo, los veo. Se habrán pasado. Hay que mirar las trincheras. Quedaos atrás. No veo nada ahí abajo. Seguro que vinieron por ahí. Por aquí. Abajo. No dejéis que os vean. Espera, espera, espera. Atrás, atrás, atrás. ¡Están aquí dentro! ¡Están aquí dentro! ¡Aquí va de claro! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Están aquí dentro! La vez anterior fue más fácil, ¿no? Cogemos esto. Lo que no sé es cómo coger la... No la pistola, la tijera. Ah, la tijera. Voy a utilizar la botella esta vez. Los oigo ahí delante. Vamos a cubrirnos aquí. ¿Aquí le dispara? Creo que solo tengo una... Una bala. Así que no me conviene... Enfrentarme a ellos. ¿Cómo puedo escapar? Va a estar difícil, ¿no? Voy a intentar correr hasta... Llegarse. Está difícil. Está muy difícil. Arriba. Es una opción. Tres, dos, uno, ya. A ver. No sé si es por aquí la salida. Yo solo estoy corriendo. Podemos pasar por aquí. Espera, ¿no hay nada aquí? ¿Me sirve? Vamos a decir que no sirve. Por aquí abajo. Venga. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vale, vamos. Vamos. Ay, mierda. Otra patrulla. Todos abajo. Ya. Hay tantos ahí fuera. ¿Cómo vamos a superarnos? Todavía no nos han visto. Demos un rodeo. Eso es verdad. Mientras no nos vea. ¿Qué tal va? Fatal. Son demasiados peces. ¿Qué? ¿Qué? Mierda. Están aquí dentro con nosotros. Distráenos, si puedes. Vale. ¿Cómo? Veo más luces. Mierda. ¿No tiro esto para allá? Uh. ¿Qué dispara? ¿Qué dispara? ¿Dónde estoy? No lo tengo ni siquiera. Oh, no. Por detrás. No lo tengo. Uh. Qué feo. ¿Cómo me enfrento si no tengo balas? Está difícil, ¿eh? Está difícil. Y yo. Vamos, vamos. Un poco más. Un poco más. Por este abro, si no veo nada. A ver, ya me dice que lo haces traigas. Están aquí dentro con los ojos. Lo ha tirado con la tierra para allá. Sí, también lo he oído. Ojos y el abierto. Tengo más luces. Mierda. ¿Podría no darle a este? Ojos y el abierto. Oh, rápido. Capas, capas, capas. Uf. Pero me van a venir por atrás y me van a dar. Es que hay uno arriba. Creo que no se cubran. No le quedan. Ya, no me quedan calas. Qué bueno. Esto sí me queda. Oh, no. Está dificilísimo. Este nivel está muy difícil. Vamos a hacer un último intento. El de arriba va a ser complicado. El de arriba sería el que hay que dispararle. Si puedo. A ver si lo hago. A ver si. Oh, mierda. Están aquí dentro con nosotros. Distráenos, si puedo. Vale. ¿Cómo lo distraes? No más luces. Mierda. Bien. ¿No tiene bala? Bueno señores, yo lo dejo hasta aquí. Porque está siendo un poco difícil. Y vamos a ver si lo podemos pasar en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Un like si te ha gustado. Cualquier comentario puedes hacerlo. Y voy a intentar pasarlo. Voy a intentar pasarlo. Nos vemos en el próximo gameplay. Chao. 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 Chao.